C.N.C. Noticias habló con algunos de los ediles que harán parte del consejo que fueron elegidos para el periodo 2020-2023 sobre el discurso del alcalde John Jairo Gómez Aguirre. Ivonne Toledo dijo que se siente identificada con los lineamientos del alcalde de Tuluá. Bueno, de ahora en adelante viene un trabajo grande, aumenta la responsabilidad a trabajar mucho por mi municipio, a trabajar con ganas, identificada con esa línea del alcalde de trabajar por la familia como eje fundamental. En mi campaña lo trabajé, necesitamos rescatar valores, necesitamos crear mejores ciudadanos y cómo lo vamos a hacer, llegando a los niños. Esos niños son el futuro, llegando a nuestros adolescentes y pues claro, con los adultos también necesitamos, pero necesitamos empezar a sembrar ese buen ciudadano que necesitamos tener en nuestro municipio. Zula y Córdoba alabó el mensaje conciliador del alcalde John Jairo Gómez Aguirre. Pues la verdad, su discurso fue un discurso congruente con el mensaje que siempre tuvo en campaña, un mensaje donde queremos que la administración sea de la gente y para la gente. Es un mensaje reconciliador, un mensaje que mira a Tuluá hacia un futuro, hacia la construcción de una ciudad que va a ir al progreso. Pienso que el señor alcalde es una persona que está aglutinando todos los estamentos para que trabajemos en función de lo que debe ser de la comunidad. Javier Jaramillo Giraldo, uno de los más jóvenes, está a la expectativa de lo que traerá este gobierno. Pues contento también por el acto de posesión, pienso que va a ser un año y también un periodo de gobierno importante, representativo, con muchas expectativas. Pienso pues fue liderado por nuestro alcalde John Jairo Gómez Aguirre, buenas palabras de nuestro alcalde. Yo pienso que una de las palabras que generan o de alguna manera hay una percepción de inclusión, hay una percepción que va a ser un periodo de gobierno de la gente para la gente. Y pues nosotros como concejales también cumpliremos un papel importante, pues porque de alguna manera somos quienes vamos a aprobar plan de desarrollo, vamos a aprobar presupuesto año a año. Y pues bueno, eso era. Sandra Arrula, quien fue la presidenta de la comisión preparatoria, expresó su agrado hacia las palabras del alcalde. Si fortalecemos los grupos familiares como núcleo familiar, tendremos la posibilidad de que los niños del hoy sean los hombres del mañana. Y si el alcalde nos está ofreciendo a nosotros la posibilidad de brindarles espacios y mejoramiento de condiciones a los jóvenes y a los niños que son los hombres del mañana, pues sabremos que las condiciones de lo que es la comunidad y la sociedad se van a ver reflejadas en mejor convivencia. Robinson Rengifo se sintió complacido con el discurso del mandatario. Yo creo que es algo fundamental, ya que cuando él habla de servir y no servirse es algo fundamental. Yo creo que hay que cambiar la percepción que tiene la gente que solamente en el Estado se consiguen las cosas bajo cualquier medio. Es el tiempo de demostrar que se puede hacer una administración limpia. Brian Aviles destacó los pilares que el alcalde propone trabajar en los próximos cuatro años. Muy importante, muy importante y de verdad que es bueno que podamos trabajar este tema de la familia, porque es nuestro pilar, es el pilar de toda persona y poderles brindar estas garantías y oportunidades para la comunidad tuluña a las familias. Brian Aviles, consejero del municipio de Tuluá, ¿serán cuatro años de mucho trabajo? Sí, seguro que sí, van a ser cuatro años de trabajo arduo, de compromiso, para que hagamos una Tuluá próspera, de beneficios, de oportunidades para todo nuestro pueblo tuluño. Cristian Hernández se sintió agradecido por la oportunidad de llegar al Consejo Municipal. Todo súper bien, súper agradecido con todos por el acompañamiento primero que todo, por Dios que nos regaló este día tan bonito, aprendiendo también lo que veníamos estudiando, las palabras obviamente del señor alcalde, continuar con un buen gobierno, quiere hacer, eso es lo que queremos todos, el bien para Tuluá, primero que todo, apostar a la juventud como muy bien lo dijo en su discurso y obviamente desde aquí vamos a aprobar todo lo que esté a nuestro alcance y obviamente por el progreso de Tuluá. El concejal Jorge Castaño también se refirió al apoyo a la familia tulueña. Y es el pilar fundamental de cualquier ejercicio positivo para una ciudad, necesitamos desarrollar ese proceso y vamos a apoyar los procesos que de verdad impacten a la familia, que impacten a la ciudadanía y que le representen cosas positivas a nuestro municipio.